FC Barcelona vs Valencia CF Copa del Rey 8 de febrero, de 2012 Selmquensi es el Cermquensi. Autor de Selmquensi. Mi aviso, gané para Barcelona. También antes de que los primeros juegos que ha sido aclaren sobre eso es aquí una coincidencia mucho más interesante de la semifinal. El primer juego ha traído la continuación de la incertidumbre aunque Barcelona sea un incluso mayor favorito ahora. Pero ellos no han podido salvaguardar cualquier liderazgo en el primer juego y uno debería copiar exactamente Valencia de ningún modo. Ha sido 1-2 puntos 1. Valencia aún ha iniciado por lo tanto todo tiene también al regreso la coincidencia posiblemente. También en la reunión de campeonato ha sido pendiente en el estadio de Mestalli. Las últimas coincidencias en el estadio de Nouafectado no dan a los invitados ninguna razón para la esperanza puesto que ha sido para la Cataluña para un 4-6. El principio, 8 de febrero, de 2012. 21 horas. Barcelona no es en su forma adecuada claramente y ellos deberían ser muy cuidadosos debido a este. Uno no lo se acuerda más cuando 3-Barcelona ha tenido coincide sin victoria en consecuencia con la última vez y esto ha ocurrido exactamente en la última vez. Usted ha creído 3 dibujos. Pero entonces ellos han perdido 2 puntos de campeonato muy importantes con Villarreal contra Real en la coincidencia de regreso del quarterfinals que primero todavía ha sido aceptable puesto que ellos han venido en la semifinal. En la primera coincidencia contra Valencia ella entonces ha jugado también Drauli. Usted ha creído finalmente una victoria el sábado y aunque Real Sociedad pero este no ha estado un juego excelente en casa desde el resultado final que 2-2.1 ha sido. Además de la un poco mala forma Guardiola también tiene problemas con las heridas de jugadores muy importantes como Iniesta, Villa y Pedro. No fantasía fella y son. Permita Guardiola a Xavi y Sánchez contra Sociedad en el banco y Cuenca, Tello y 2 de Santo también han sido entre otros en el Startfunk. El pique, Busquets y Abidal han jugado solamente en el final. Eso Guardiola ha cogido un riesgo conscientemente en esta coincidencia por lo tanto uno podría pensar. Él debe no hacer que a algo le guste eso contra Valencia y correrá probablemente fuera de la lista más fuerte en la tierra para no experimentar una sorpresa incómoda. Lista prevista Barcelona, Pinto, Dani Alves, Pique, Puyol, Abidal, Busquets, Xavi, Thiago Alcantara, Fabregas, Messi, Sánchez, Guión. Valencia no juega las ambiciones apropiadamente últimamente tampoco. Usted ha penetrado en una serie larga sin una victoria. Este año ellos han derrotado el rival de Ciudad Oriente Medio al quarterfinals de la taza único dos veces. En el campeonato que ellos tienen una serie de tres tira uno y si este todavía el dibujo contra Barcelona en la primera coincidencia añade, son ya los cuatro resultados pendientes en consecuencia a estos. Pero el último dibujo es un buen resultado puesto que ellos han jugado Madrid a Atlético con un juego muy disciplinado y responsable que oye de este empudo ellos para el adversario donde usted no ha reunido ningún objetivo contra ese autoconfianza les da para que cierto antes de que esta coincidencia por lo tanto ha sido 12 en el Vicente Calderón y este es un resultado. Será intensamente para decir que algo como ese pero este resultado de todas formas no los lleva a la final por lo tanto ellos se averán un poco de todas formas. El coche Merino ha jugado con una lista defensiva en Madrid que cualquiera sin embargo les ha dado otras tareas. Vanegha ha tenido un resto y Pieti ha conseguido la oportunidad delante de Jonas. Cebouli no ha estado allí debido a tarjetas y en su posición Pablo Hernández ha aparecido mientras repusieron soldado en la segunda parte, de modo que recupere probablemente un poco para esta coincidencia. Valencia podría correr fuera de estadio en el campamento de Nou en la lista por ahora más fuerte. El dilema único es si él comenzará con Jonas o Pieti probable para Emery. Pieti ha hecho más últimamente. Lista prevista Valencia, Diego Alves, Miguel, Rami, Víctor Ruiz, Matiu, Albelda, Vanega, Fegouli, Pieti, Jordi Alba, Soldado, Guion. Después de que su coincidencia haya terminado en el contexto de la semifinal en la taza del rey con el resultado 1.2.1 que los invitados no tienen otra elección que los invitados no tienen otra elección que un poco peligroso jugar la Cataluña en una tierra de su posesión de todas formas siempre quiera un objetivo más de Valencia en esta coincidencia de regreso. Durando. Después de que su coincidencia haya terminado en la taza del rey con el resultado 1.2.1 que los invitados no tienen otra elección que un poco peligroso jugar la Cataluña en una tierra de su posesión de todas formas siempre quiera un objetivo más de Valencia en esta coincidencia de regreso. Durando. 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 Gracias.